Bueno, bienvenidos al séptimo Pregunta Mike, recordad una sección mensual donde vosotros me lanzáis preguntas, yo las cojo al vuelo, las respondo y bueno, es mensual, como habéis oído bien, pero me he columpiado un poco del sexto al séptimo, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo de hecho, en este vídeo vamos a responder a todas las preguntas, no todas, pero sí las máximas, que me lanzasteis en el vídeo del Pregunta Mike número 6 y recordad que ya me podéis ir dejando en los comentarios si queréis las siguientes preguntas para el siguiente Pregunta Mike aquí en los comentarios de este vídeo, recordad, y bueno, no me enrollo más y vamos a ello Primera Pregunta de Alejandro Luna Cervantes, hoy no llevo el móvil, lo tengo con el portátil que me es mucho más cómodo Segundo comentario, ¿Cuál es el sentido de la vida, Miguel? Muy buena pregunta, Alejandro, de hecho no voy a ser yo el que te responda, pero sí te voy a dar una fuente de inspiración y de paso te suelto una de las películas que más me gusta, que es el sentido de la vida de los Monty Python así que yo creo que después de ver esa pregunta igual, no sé si sabrás el sentido de la vida pero al menos te habrás de tener unas risas y el sentido de la vida para mí, si tuviera que decir hacer lo que amas en la vida, eso podría ser el sentido acabo de empezar y está esto muy filosófico, tiene buena pinta este Pregunta Mike Siguiente Pregunta de Jesús Rivas ¿Qué sería de la magia sin YouTube? Buenísima pregunta y de hecho tenía pensado hacer en los próximos días un vídeo que se titule ¿Por qué YouTube no daña la magia? Sí, sí, habéis oído bien, creo que es un título muy interesante y realmente lo pienso yo creo que YouTube no daña la magia, ya me enrollaré más en ese vídeo pero ya os avanzo que sirve para potenciarla, para extenderla más para de alguna manera promocionar nuestro arte para que llegue más gente y de la misma manera que la tele no daña la magia, tampoco lo hace YouTube ¿Y qué sería de la magia sin YouTube? Yo creo que la magia seguiría existiendo, evidentemente, sin YouTube la magia es un arte de hace muchísimo tiempo, un arte milenario, casi diría yo y exista YouTube, no exista YouTube, la magia va a seguir existiendo siempre así que... ese es mi gato que me ha huido, no sé si se habrá huido así que bueno, que la magia sin YouTube seguirá existiendo y seguirá siendo un arte tan bonito como lo es hoy pero YouTube beneficia a la magia porque nos ayuda a que la gente la conozca más evidentemente, también ayuda a que haya ciertas herramientas de aprendizaje que no sean y no respeten la magia pero, pero sobre todo a mí me gusta YouTube porque básicamente si no existiera YouTube no podríais estar viendo este vídeo y este vídeo va de magia, ¿no? Siguiente pregunta de JPmex100 JP mexicano uh, hola rutilófilos, no, de broma hola Miquel, saludos desde Guadalajara, México tal la peña que no siga YouTube, no tiene ni puta idea de lo que acabo de decir ahora pero los que sigáis a algún YouTuber y tal y sigáis a JPlinRojo creo que le habréis pillado el rollo a esto hola Miquel, saludos desde Guadalajara, México mi pregunta es, ¿tienes novia? si es así, ¿le molesta? ¿o le incomoda? ¿que hagas cardistry magia? bueno, pues paso a responder esta pregunta porque como ya me la habéis hecho 200.000 veces y la vais a seguir haciendo no, no tengo novia actualmente no tengo novia y si es así, ¿le molesta? ¿o le incomoda cada cardistry? no, no le incomoda porque no tengo pero, he tenido y sí que puedo responder esta pregunta porque creo que había además como dos preguntas más relacionadas con esto con, eh, a mi pareja no le mola que haga magia a mi novia no le gusta pues, eh, cambia de novia no, es broma es broma, medio broma pero bueno, yo entiendo que si pasa mucho tiempo contigo y tal que al final se canse un poco de la magia o del cardistry pero bueno, pero yo creo que si está contigo y vamos, le tiene que gustar lo que pasa es que claro, los magos somos un poco pesados con la magia en plan, mira este truco, mira este truco así que déjala descansar un poco muchacho que tampoco está nada mal siguiente pregunta de Zuka Moton hola Miquel, tengo dos preguntas la primera es, ¿cuánto tiempo usas un solo mazo de cartas? ya sea para cardistry o magia y la segunda es, ¿qué me recomiendas si me sudan demasiado las manos? saludos desde México y si llegas a venir, no te apures por el alojamiento de mi hogar serás bienvenido por cierto, buena la de los gatos paz y respeto eso se refiere a la escena final del Pregunta Mike 6 gracias por lo de tu casa, tendré en cuenta de hecho, desde que lo dije como de medio coña en el otro Pregunta Mike un montón de gente me ha mandado mensajes oye Miquel, si vienes a mi ciudad, quédate en mi casa a ver, relajados, tranquilos no puedo ir a casa de todos pero bueno, pero ya, si lo anuncio lo de México ya os enteraréis seguro y yo respondiendo a las preguntas ¿cuánto tiempo usas un solo mazo de cartas? ya sea para cardistry o magia no es lo mismo para magia no lo uso tanto tiempo el mazo porque bueno, aunque a pesar de que los suelo extender bastante en el tiempo sí que para magia evidentemente se me desgasta antes y determinadas técnicas determinadas cosas de magia que no puedo decir aquí en este vídeo no puedo hacer así que te diría que para magia si tuviera que decir cuánto tiempo igual un par, tres de semanas como mucho más o menos y para cardistry bueno, pues ese mazo automáticamente pasa a ser de cardistry o más de manipulación y está relativamente todo el tiempo en mi mano así que prácticamente el tiempo siguiente después de esas dos, tres semanas pasaría ya a ser baraja de cardistry y el tiempo final de la baraja cuando ya no puedo hacer ni cardistry pasa a ser de manipulación mágica yo creo que es muy interesante, ¿no? primero empiezas con un mazo para magia ese mazo ya deja de tener propiedades como deslizamiento o algunas que son fundamentales para magia pasa a ser un mazo que tengo todo el tiempo en la mano así que hago cardistry la mayoría del tiempo y finalmente la vida final del mazo qué bonito, ¿no? como el ciclo de la vida del mazo pasa a ser como de manipulación mágica de esa manera yo creo que lo aprovecháis para prácticamente todo así que si no lo hacíais es un pequeño consejillo siguiente pregunta pura diversión hola Miquel un saludo desde México y mi pregunta es ¿me recomendarías que cuando practico cardistry escucha algo de música? y si fuera así ¿qué tipo de música? pues sí te recomendaría que escucharas música pero también para practicar magia e incluso para cualquier cosa que hagas yo creo que la música es muy importante yo intento desde siempre escuchar muchísima música tanto si estoy viajando lo que sea siempre intento ir con música y sí para practicar cardistry especialmente te lo recomendaría porque porque te ayuda mucho a crear movimientos a que determinada canción te acelere más te produzca una emoción y esa emoción te haga hacer movimientos de una manera de otra y de hecho muchos movimientos me han salido en periodos en los que me pongo música y como que me emociono practicando y de repente salen cosas nuevas así que por supuesto que te recomiendo que practiques con música y ¿qué música? ¿qué tipo de música? yo escucho bastante electrónica para cardistry pero a la vez también música muy tranquila o sea yo creo que va un poco con la música que a ti te gusta a mí personalmente me gusta mucho la música que tenga subidas y bajadas música bastante cañera me gusta mucho el rock también pero también a mí es un tipo me gusta mucho la música piano la música muy suave mucho Ludovico y Naudi de ese rollo y eso es el tipo de música que te recomendaría vamos que pongas la música que a ti te guste yo que sé yo practico con esa pero la que más te mole y con la que más te inspires o te produzca cierta emoción en plan que si la escuchas rápidamente tienes que coger la baraja muchas veces de hecho estoy pensando muchas de las músicas que utilizo es música que he visto en otros vídeos de otra gente y no sé por qué es como que mi inconsciente recuerda el vídeo y esa canción me mola como el rollo con la música me estaría todo un vídeo realmente hablando de música siguiente pregunta de Franco Exeiger hola Miquel ¿cómo estás? genial ¿le puedes mandar un saludo al grupo de Cardistry Chile? porfa eres lo máximo por supuesto que sí además la cogí porque tenía dos pulgares arriba y también para comentar que bueno primero de todo un saludo al grupo de Cardistry Chile y también comentar que un montón de grupos se están creando a partir de como mi canal y tal como estoy hablando mucho de Cardistry y eso estáis creando muchos grupos y me parece genial o sea que no me pidáis ni permiso o sea hacerlo por supuesto que sí de hecho es como que a mí también me sale la necesidad de juntarme con gente que le mole lo que yo hago así que ya sea de Chile ya sea de Argentina ya sea de España o sea por supuesto crear grupos y conocerlos entre vosotros mucha gente en las quedadas de hecho se han pasado teléfonos y tal y sale sirve al final todo esto para hacer como más piña y hacer más comunidad que es lo que yo quiero con mi canal yo con mi canal lo que quiero es que seamos todos una comunidad que nos conozcamos entre todos así que así que por supuesto os animo a que sigáis creando grupos siguiente pregunta Jonathan Lendero suspiro 4 suspiro 4 dije que no iba a haber suspiro 4 lo sé lo sé y lo tengo en mente pero me está surgiendo la necesidad de hacer otro suspiro no puedo decir más siguiente pregunta hola Miquel bueno primero que todo quiero agradecerte por la ayuda que nos brindas y segundo ya mi pregunta alrededor de cuántos trucos de magia y florituras de cardis te has inventado buena pregunta saludos de Colombia ¿me vendrás algún día? sí me encantaría de hecho vale ¿cuántos trucos de magia y florituras movimientos en general? ¿cuántos? pues hace un tiempo cuando estaba empezando con la segunda libreta con la segunda Moleskine yo los iba anotando iba anotando como la numeración el número de de movimiento que era el nombre y luego la descripción lo que pasaba adjuntando con dibujitos a mano que si los vierais fliparíais pero ese es otro tema pero bueno en cuanto al número de movimientos dejé de contar a los 120 o sea 120 ya me desconté ya dije es que da igual no me apunto el nombre solo y la descripción y si tuviera que decir un número pues yo creo que no sé igual tres florituras pequeños movimientos de magia ¿200? por ahí quizá algo más pero más o menos entre 200 y 300 de hecho ya que menciono lo de la libreta os recomiendo que bueno que si practicáis algún tipo de arte en especial para magia y para cártesis que es lo que yo hago a mí me va genial tener una libreta para apuntarme cosas creo que ya lo mencioné en algún pregunta Mike pero hacerlo porque realmente vale mucho la pena y os servirá para apuntar los movimientos que se os ocurran textos para magia para cualquier cosa además llenar una libreta entera mola mucho cuando la terminas la sensación de ir atrás y mirar lo que has escrito es genial así que os lo recomiendo hacerlo siguiente pregunta Víctor López Vilchev hola Miquel ¿tienes Instagram? ¿y cuál es tu película favorita? saludos desde Almería me río por la segunda tengo Instagram sí tengo Instagram os dejaré por aquí el enlace además estoy publicando creo que como mínimo una foto diaria así que si os interesa seguirme en plan mi día a día seguirme por Instagram porque además Instagram es una red social que me encanta yo creo que de las que estoy utilizando ahora es la que más me mola así que así que intento publicar bastante contenido a veces publico hasta vídeos ahí voy haciendo promoción ¿y cuál es tu película favorita? uah chaval vaya pregunta pues tengo una lista de pelis favoritas que flipas a ver pelis favoritas que me gustan un montón así que no sean muy conocidas hay una película que se llama Hierro 3 que me encanta es una película brutal el argumento es espectacular me gusta mucho también una película española que se llama Noviembre de hecho publicé algo ya en el Facebook hace un tiempo el protagonista de Noviembre que es Alfredo me encanta es interpretado por Oscar Jaenada un papel brutal una de mis pelis favoritas y que más que más me gusta mucho Gladiator que es un poco típico pero me mola mucho me encanta Russell Crowe y que más que más no sé Lost in Translation le tengo especial cariño a esa película pues que me tiraría un vídeo hablando de películas de hecho voy a hacer un vídeo con mis películas favoritas no sé es que tengo un montonazo me inspira muchísimo para magia de hecho la película del truco final del prestigio me encanta es una película brutal y que más bueno pues más o menos yo diría estas me gustan mucho también y entonces llegó su hora buah chaval vaya western peliculón ¿me lo veis? me tiraría un pelo entero cortarme cortarme siguiente pregunta de nit garn nit garn buenas Mike tengo hiper hidrosis palmar me sudan las manos coño no lo pone te lo juro esto me dificulta mucho con las florituras magia todo lo que toque vaya por eso yo tengo que dejar la magia no me voy a reír porque parece como una enfermedad y tal pero me ha molado lo de paréntesis bueno pues no no tienes que dejar la magia por eso yo lo que haría en ese caso yo hablo porque a mi de vez en cuando también me sube las manos simplemente antes de empezar la rutina lo que hago sin que se note demasiado me seco con el pantalón o lo que sea y de esa manera las tengo como más secas en el caso de de hiperdrosis palmar que realmente no tengo mucha idea de lo que es me tendría que haber informado antes de leer la pregunta y no lo he hecho pero no sé yo creo que tampoco dificulta tanto y de hecho te diría más que tirarlas por juegos automáticos de magia en los que no requiera mucha manipulación eso es lo que haría y para cardistry te puede venir bien para hacer determinados movimientos por ejemplo este así que todo tiene su parte positiva intenta verla porque seguro que seguro que hay alguna incluso puedes crear algún tipo de magia que sea muy diferente utilizando solo trucos de magia que realmente puedas hacer con ese problema ese problema o esa oportunidad depende de como lo quieras ver siguiente pregunta Daniel Hernández Miquel ¿recomiendas las barajas bohemia u otras? y otras si vas a hacer alguna quedada en Gran Canaria pues tengo que decir que sobre todo por Instagram colgó una foto y un montón de comentarios de quedada en Gran Canaria no sabía que había tanta gente allí personalmente las islas canarias me encantan me encanta la gomera así que no os va a costar mucho que vaya pero pero si realmente me molaría muchísimo hacer una en Gran Canaria es un sitio que como digo me encanta y respondiendo a la primera pregunta me recomiendas las barajas bohemia por supuesto que sí de hecho la baraja bohemia esta está bastante gastada es con la que hice el vídeo del abanico en flor y esta está bastante nueva está bastante nueva voy a coger la nueva la baraja bohemia es una baraja que o te encanta o la odias a mi el diseño me parece increíble me parece que es una de mis barajas favoritas es súper bonito el dorso de hecho la cliché como hace un par de años y me enamoró o sea es una baraja que me parece súper bonita las figuras además creo que son espectaculares creo que están súper conseguidas es toda la baraja customizada toda absolutamente la baraja es customizada eso me mola muchísimo y bueno ya te digo es como muy artística es súper bonita la tengo ya preparada para hacer abanicos en flor y sí, sí por supuesto te la recomiendo y me gusta muchísimo me gusta sobre todo creo que haré una review pronto me gusta mucho el dorso porque es como que está como plintado con plastidecor ¿sabes? y eso me mola muy bien así que recomendadas recomendación de Miquel 100% apúntala siguiente pregunta de Emi Martínez Miquel si tuvieras que elegir entre una novia o tu baraja favorita de cartas ¿con qué te quedarías? saludos de México obviamente con mi baraja de cartas favorita me encanta la pregunta de novios novias es genial o sea sigue haciendo no, es broma parad ya siguiente pregunta bye Scorpion Varela buenas Miquel eres mi fuente de inspiración llevo poco tiempo en Magi y Cardistry y lo poco que se lo estoy aprendiendo de ti mi pregunta es nunca te pasaste nunca te paraste a pensar en crear una propia baraja de cartas a tu manera como a ti más te guste yo me la compraría y si no es mucha molestia contestar Bicycle o Aladin Añadín Aladin saludos desde Galicia así que así crack responde porfa pues a eso vamos pues 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 sí 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 por supuesto que me he parado a pensar en mi propia baraja y de hecho ya tengo más o menos el diseño en mente y también quién me la va a producir así que está todo aquí y pronto espero que pronto haya noticias de esto pero es está muy verde realmente pero me molaría muchísimo tener mi propia baraja mis propias barajas porque me gustaría hacer como varias variantes además y qué más qué más qué más Bicycle o Aladin para magia Bicycle sin dudarlo o sea siempre al final acabo volviendo a Bicycle pero Aladin para magia también tienen su rollo pero sobre todo las Aladin me gustan mucho para cardistry para manipulación con cartas son geniales porque el acabado que tienen de hecho por aquí tengo tengo alguna la baraja Aladin 1001 Smooth Finish esta está un poco hecha polvo con muchas de mis barajas pero tiene un acabado muy bonito o sea es un acabado todo liso es un acabado que se llama Smooth y como sabéis a mí me mola que una baraja sea muy diferente al resto y el Aladin es un acabado muy fino muy bonito y os la recomiendo si tuviera que elegir Bicycle o Aladin te diría Bicycle para unas cosas y Aladin para otras así que no me puedo decidir siguiente pregunta última pregunta de Alcai Morales hola Miquel pregunta ¿cuántas horas recomiendas para practicar cardistry? a veces me he pasado de practicar como 4 horas seguidas y luego estoy un día entero sin tocar las cartas ¿eso es malo? ¿está mal eso? perdón saludos desde Argentina no, no está mal eso de hecho está genial eso porque creo que es interesante que cuando estés haciendo cardistry cuando estés practicando si después de una gran sesión en plan de un mogollón de horas creo que es interesante dejar tocar las cartas durante quizá un día entero puede ser creo que está bien porque esto lo comento en el libro que tengo en la web es interesante que los músculos entiendan los movimientos y para eso necesitan reposo esto es una cosa que dice Ascanio también y me parece muy muy interesante para magia para manipulación para cardistry un movimiento que no te sale un día después de practicarlo 4 horas igual dejas de practicarlo un día y al día siguiente coges la baraja y ¡pam! te sale ¿por qué? porque los músculos han entendido el movimiento como digo esto lo menciono en el libro y de hecho también tengo pensado hacer un vídeo hablando de esto porque yo creo que es un tema súper interesante así que te diría que no está mal eso está genial eso que lo hagas no a veces nos obsesionamos con practicar 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 y no dejamos descansar las manos descansar las manos es muy bueno y bueno pues hasta aquí el pregunta Mike número 7 me encanta esta sección como sabéis me mola un montonazo responder vuestras preguntas aquí ponerme sentarme con vosotros y charlar durante un ratillo porque creo que es que es genial tener como una charla de vez en cuando entre vosotros y yo y ya os digo que para la siguiente pregunta Mike como siempre me podéis dejar las preguntas en la sección de comentarios de este vídeo y nada más deciros que van a venir muchísimas cosas en estas semanas tengo un montón de cosas preparadas muchos posiblemente pensabais que las respondrían este pregunta Mike pero no no ha sido así porque quiero que sean realmente sorpresa quiero que os cojan de improviso que no os las esperéis aunque algunos ya podéis estar oliendo de que va la cosa y bueno hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos el próximo vídeo hasta luego el próximo vídeo ¡Gracias!